Diego Coca presentó su primera convocatoria como técnico de la selección para los partidos de la Liga de Naciones contra Surinam el 23 de marzo, así como ante Jamaica el 26 de marzo la lista la conforman un total de 34 jugadores la cual está integrada por tres arqueros, Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo de Santos y Antonio Rodríguez de Tijuana, 12 defensas, César Montes del Español, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Néstor Araujo del América, Johan Vásquez del Cremeniz, Jorge Sánchez, del Ajax, Kevin Álvarez del Pachuca, Gerardo Arteaga del Yenck, Jesús Gallardo de Monterrey, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona Athletic, Israel Reyes del América y Héctor Moreno del Monterrey. 13 mediocampistas Orbelín Pineda de AEK Atenas Raúl Jiménez de Wolverhampton, Henry Martín del América y Roberto de la Rosa del Pachuca. La primera mini-contración se dará el domingo 5 de marzo donde asistirán 15 jugadores para integrarse más con el nuevo técnico de la selección mexicana, y a ti, ¿qué te parece esta lista de convocados? Antes de seguir con el video no te olvides suscribirte y darle like al video. También Diego Coca reiteró que Alejandro Sendejas no es elegible en la selección mexicana ya que jugador del América tiene que firmar un papel para poder estar en el grupo. También hay una decisión de jugadores como Alejandro Sendejas, nuestra misión es que pueda estar con nosotros y dejar claro que hoy no es elegible, tiene que firmar un papel para que pueda estar en la selección y le dejamos claros los tiempos para que tome su decisión, aseguró Diego Coca en conferencia de prensa. Pasamos a revisar la Copa de los Países Bajos en donde el PSV de Eric Gutiérrez se metió en las semifinales al derrotar por 3-1 al lado de Nhaak, el mexicano empezó el partido en la banca de suplentes e ingreso al terreno de juego al minuto 67. Seguimos en esta competencia y el Ajax de visitante goleó 3-0 al Graftsha partido en donde Jorge Sánchez volvió a ser titular, disputó todo el compromiso y fue autor del primer gol de la victoria de su equipo a los 12 minutos de juego, por su parte Edson Álvarez arrancó el partido en la banca ya ingreso a los 81 minutos, con el resultado Ajax se mete en semifinales.